A ver, muéstrame en la pantallita su avance, recuerden que ya estamos terminando, esto lo de acá es un ejemplo, no se vayan a copiar chicos, ok, muy bien, ya estoy viendo el de Brianna, Jordan, Emile, Mariana, Miguel, Adrián Chaupis, Very Good, Camilita, Fernanda, muy bien chicos, recuerden que tienen que escribir sobre su familia. Ahora, en esta parte donde tienen que escribir grandfather, grandmother, les puede ayudar mamita, papito o una persona adulta en escribir, ok, lo que ustedes tienen que hacer sí es reconocer, ok, tienen que reconocer, ok, muy bien. Chicos, van a prestar atención por favor porque voy a explicar acerca de la tarea de hoy, recuerden que el tema de la exposición es My Family y este es un avance, ya es un avance del proyecto, pero recuerden que el proyecto, las indicaciones del proyecto lo voy a dar la siguiente clase, la siguiente clase les voy a explicar acerca de la exposición, hoy día solamente es un avance y hoy día ya hemos hecho esto en clase, ¿verdad? A ver, los voy a mostrar aquí, presten atención por favor porque lo voy a explicar una sola vez. La tarea de hoy, punto número uno, write your project, escribir su proyecto. Que tienen que escribir la información acerca de tu familia utilizando el vocabulario aprendido. Mother, father, grandfather, grandmother, esto ya lo hemos hecho, acá está, miren, eso es lo que ustedes han hecho ahorita, ok, lo que ya hemos terminado de hacer en la clase. Una vez que ustedes han terminado ya de completar su hojita, lo que tienen que hacer es tomarle fotito y enviármelo al whatsapp personal. ¿Para qué? Para que lo pueda corregir, porque de repente han escrito mal father o de repente han pegado mal la imagen, qué sé yo, entonces tengo que cerciorarme de que han escrito bien. ¿Ya chicos? Muy bien. Ahora, cuando me envíen una fotito, ah, ya, ojo, ojo que no todas las clases me envían por whatsapp, me envían su tarea, no, 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 no está permitido. Pero solamente el día de hoy sí he autorizado para que me envíen por whatsapp, ¿ya? El día de hoy están con permiso para que me envíen por whatsapp. Máximo, solamente hasta las 5 de la tarde. Pasada las 5 de la tarde ya no reviso ninguna tareita, ¿ya? Ahora, todos me tienen que enviar una fotito de lo que han avanzado hoy día, que es esa hojita, solamente la hojita, solo esta hojita, no me envían otro más, solo la hojita me envían al whatsapp para yo corregirlo. Cuando lo haya corregido, si hay algo que corregir, lo borran y lo corrijen bonito. Y si todo está bien, perfecto. Ok, el siguiente paso es subirlo ya a la plataforma de cubicol. Y ustedes saben que la plataforma de cubicol pueden subirlo hasta las 11 y 50 de la noche. Uf, tienen tiempito todavía, bastante tiempo. ¿Ok? No se olviden, por favor, que cuando me envíen a whatsapp primero, tienen que enviarme o tienen que escribir cuál es el nombre y el apellido del alumno que me esté enviando la tarea. Y de qué grado es, si es de 4 años B. En este caso es 4 años B, ¿verdad? Porque también hay otro salón que es 4 añitos A. ¿Ok? Muy bien. Ok, entonces, una vez más, les reafirmo que hoy día sí hay tarea para subir a cubicol. Y es que tienen que subir lo trabajado en la clase virtual. En cubicol suben ya todas las páginas que hemos avanzado. ¿Ok? Todo lo que hemos hecho lo suben a cubicol. Y también suben el avance del proyecto que me van a enviar al whatsapp. ¿Ok? Acá está todo lo que hemos avanzado. La páginas 22 y 23. La hojita extra, que también lo deben de subir a cubicol. Y este avance del proyecto en especial también lo suben a cubicol. Pero antes de subirlo, esta hojita me lo envían al whatsapp para yo revisarlo. Ahora, ¿a partir de qué hora me pueden enviar? A partir de ahorita. Tómenle foto, tómenle foto y me pueden enviar a mi whatsapp para yo corregirlo. ¿Ok? Yo estaré corrigiéndole máximo hasta las 5 de la tarde. ¿Ya chicos? Muy bien, eso sería todo. ¿Hay alguna preguntita? A ver.